Volvió el fútbol, volvió el show de los técnicos, sí señores, puesto 5 para ver a un Gallardo enojado en el primer tiempo, sus jugadores no le daban el pase al compañero y por eso generaba el fastidio del entrenador de River que seguía atento a las acciones, Scoco ponía el 1 a 0 para que el Millo gane en la primera mitad, había poco festejo del muñeco preocupado por el nivel de juego de su equipo y en el complemento ante una salida de Enzo Pérez, hay más enojos, sí, miren la reacción de Gallardo en el banco, abriendo los brazos, gritándole a sus hombres, marcándole de primera, de primera, hay que jugar por favor, no le gustaba para nada lo que veía, un Gallardo activo en el banco visitante, después habla con Vizcay, y sí, hay más gestos de enojo miren ese rostro, hay más ademanes, no se fue del todo conforme pero su equipo arrancó a la Superliga ganando. Cuando se habla de muchas cosas que no son de juego, o que no tienen que ver con el partido que vas a jugar, siempre dispersa un poquito, y eso es lo que pasó hoy tuvimos dispersos en el campo. Cuando el foco de atención externo hace que se genere cierta inestabilidad con las cosas que pueden llegar a pasar indudablemente algunas cosas, sí, se sienten. Puesto 4 para ver el clima en las tribunas en el nuevo gasómetro. Presentan a Aguirre, algunos aplausos, algunos silbidos para el técnico uruguayo que en la previa saludo. A Licha. Lo conozco de Catar, me llevó a Inter de Porto Alegre y es un un excelente tipo y un excelente técnico. Partido importante para el entrenador que llegaba cuestionado al debut de la Superliga, arenga a sus jugadores, pero perdía 1 a 0 y por eso el rostro lo dice todo. Para colmo, la gente pedía al Pipi. Y había insulto para el entrenador uruguayo. Pocho Ceruti en el complemento ponía el empate y así lo gritaba Aguirre. Gol, bien, vamos, dice el técnico del ciclón que mira a sus hombres. Vieron uno y vamos a tener ese mensaje. Después Triberio casi pone el segundo para el conjunto de Coca que aplauden el banco visitante. Ahí regasta el último cambio a la cancha, Reniero. Y dejan el banco a Pipi, por eso explota la gente. Andate Aguirre, se escucha en el nuevo gasómetro. Muy enojada la gente del ciclón con el técnico de su equipo. Justamente Reniero casi le da el triunfo a San Lorenzo. Así lo sufre Aguirre en el banco local. Fue empate entre la academia y el ciclón. Coca no quedó muy conforme. Y Aguirre no pudo cambiar la cara de su equipo y sigue cuestionando. Yo vi hoy un Racing intermitente. Por momentos quiso agarrar la pelota y ser protagonista. Jugó bien y por momentos no. Por lo menos una parte de la cancha en algún momento del partido pidió tu salida desde parte de los hinchados. ¿Qué tenés para decirle a los hinchados? ¿Qué te genera cuando escuchás eso? No, nada, nada. Es parte de lo que puede sentir la gente en algún momento que el resultado no se da. Seguramente son los mismos que aplauden cuando ganamos los partidos o cuando el equipo responde como todos queremos. Puesto 3 en Avellaneda para ver a Gustavo Alfaro que le pide más actitud a sus jugadores. El técnico del Lobo tiene mucho por corregir. Que hay de ajustes que hay que hacer y agresividad que de pronto hay que tener. Que de pronto es la agresividad. Yo veía, por ejemplo, que Barco ganaba pelotas en el juego aéreo. Entonces eso te marca la agresividad. O sea, la agresividad en que lo marcás. Sin embargo, Huracán arrancaba ganando con gol de Guanchope. Festejo mesurado de Gustavo Alfaro y resignación de Ariel Holland. Pero el rojo llega al empate. Martín Benítez pone el 1 a 1. Y ahí está el grito y el desahogo del técnico de Independiente. En el complemento, el rojo lo terminó dando vuelta. Debutó con un triunfo como local. Por eso los aplausos de Ariel Holland que se fue conforme con lo que vio. Me gustó muchísimo el fútbol que el equipo intentó desplegar en el primer tiempo. Y que afianzó en el segundo. Y me gustó también muchísimo la intensidad defensiva del equipo. En el puesto 2 la vuelta de Paolo Montero a Santa Fe. El entrenador que se había ido de manera polémica de Colón. ¿Cómo crees que el hincha de Colón lo va a recibir hoy a Montero? Sí, bastante silbatina. De acá con los choris somos capaces de tirarle. No se merece que lo reciban bien. ¿Cómo no existe, Paolo Montero? Fue un paso nomás en Colón. Un gran saludo para él y sobre todo para su madre. Si viene a comprarte un choris, Montero, ¿se lo vendés? Sí, le cobro el triple de lo que vale un choris. Muchos silbidos para el entrenador uruguayo que va a ocupar el banco visitante. Y hay canción. Sin dudas partido especial para el técnico del canalla. Que estaban todos los detalles. Sacaba la bolsita de agua del campo. Y pedía que estén atentos sus jugadores. Ojo por favor. Debut bravo para ambos equipos. El poste salvaba a Colón. Y Montero que pateaba al aire. Sin embargo, también lo tuvo el canalla. San Pedri reventaba el palo. Y Paolo Montero a la mostaza también cabeceaba. Y lo sufría el técnico visitante. Camacho a 7 del final. Ponía el 1 a 0. Paolo Montero no lo grita. Lo vive con tranquilidad el ex técnico de Colón. Y el sabalero llegaba al empate. En la agonía del encuentro. Sandoval en la primera que tocó la mandó a guardar. Y ahí está el gran festejo de Eduardo Domínguez. Que después se ponía como loco. Se metía en el campo. El línea trataba de calmarlo. Pero estaba enchufadísimo el técnico del sabalero. Que después sí, le va a pedir disculpas al juez de línea. Final a pura emoción. Empate en Santa Fe. Y más sin ruidos para Montero. Sabíamos que jugábamos con un gran equipo. Y que debíamos comenzar bien. Creo que fue un partido atractivo. Puesto número 1 y última historia para ver al técnico del último campeón del fútbol argentino. Guillermo Barros Esquiloto que en la previa se saluda con Mario Siacua al entrenador de Olimpo. 7 minutos le llevó a Boca a ponerse en ventaja. Gol de Benedetto. Y Guillermo dándole indicaciones a Fernando Gago. Artífice de ese primer tanto de su equipo. Claro, el enojo era de Siacua. Olimpo no reaccionaba. En cambio Guillermo descontracturado en el banco. Y diciéndole algún secretito a Pavón. Por ahí estaba la llave en ese primer tiempo. Justamente centro atrás del 7 y Pablo Pérez pone el segundo. Ahí están los aplausos del mellizo. Contento con lo que veía. A sentarse tranquilo en el banco. Una primera mitad del Genes en el complemento. Antes del arranque hay charla del entrenador con Pablo Pérez para controlar el encuentro. Y después a tener la bocha. Por eso hay diálogo con Fernando Gago. Hagamos circular la pelota. Ahora aseguremos el pase. Pero para adelante quería Guillermo. Nada de tocar para atrás. Contundente victoria del conjunto de Barros Esqueloto. En el arranque de la Superliga. Con puntos altos como Benedetto, Pablo Pérez y Gago. Sólido triunfo de Boca en el inicio de su camino para defender el título. El rendimiento de este año que tenemos por delante nos lleve a ser campeones nuevamente. El de hoy fue bueno. Pero es muy poco como para analizar y comparar con un campeonato donde el equipo fue campeón. Es difícil. Vos fijate la cantidad de años que lleva un equipo que no pudo repetir el torneo local. Así que trataremos de lograrlo.